Y cayó la banda de los explosivos. Esto viene justamente a cuento de un hecho que ocurrió el 10 de octubre pasado y que lo contamos aquí en TN. Un explosivo que detona a metros del ferrocarril Roca en Constitución. Una secuencia de robo, de tiroteos, de explosivos, de persecución policial. Una investigación a cargo de un juzgado federal y ahora en Berazategui que cae esta banda. Sebastián Domenech viene siguiendo esta historia. Contanos Sebastián. ¿Qué tal, Lore? Buenos días. Sí, así es. Y todo esto que se activó, como decías, en aquel episodio con esos dos detenidos en la zona de Constitución, esa bomba. No se entendía bien qué es lo que había ocurrido. Y entonces nosotros además conocíamos ese video que mostraba parte, por lo menos la parte final de la persecución, la explosión. Y claro, después la justicia siguió investigando. La policía de la ciudad finalmente termina haciendo estos allanamientos. Bueno, también en Florencio Varela, en diferentes zonas del sur del conurbano Buenegra. Y terminan con otras dos detenciones. Nuevos arrestos que permiten, por lo menos de esta manera, desbaratar esta organización. Cuyo fin, ahora vamos a tratar de establecer cuál era. ¿Cuáles eran los objetivos de esta organización? Que entre otras cosas no solo tenía armas de fuego, armas cortas, largas. Sino que lo más llamativo son los explosivos, las pólvoras que ellos iban adquiriendo. A ver, cada uno de los artefactos que iban desarmando para armar otros. Y también podemos hablar de cuestiones tecnológicas que iban implementando para tener el control de la detonación. Por ejemplo, de una bomba conectada a un teléfono celular y a distancia, de manera remota, poder explotar. Reiteramos un objetivo que, por lo menos nosotros no tenemos en claro, pero para eso vamos a tratar de ahondar un poco en los detalles, aunque sea en la cuestión técnica de los explosivos, con Gabriel Berard, que es el jefe justamente de la policía de la ciudad. Y la verdad es que nosotros seguimos viendo todos estos elementos, armas de fuego que vemos en bandas comunes criminales, pero el tema de los explosivos es lo que llama la atención. Sí, eso llama la atención verdaderamente, porque todos los explosivos son de fabricación casera. Tenemos que diferenciar que no encontramos trotil, pentrita, ningún explosivo ya que se fabrique o que sea sustraído de algún arsenal. Esto es de fabricación casera. Hay tutoriales, todos sabemos que en internet aparecen, pero acá lo que realmente llama la atención, especialmente a los especialistas del escuadrón antibombas nuestro, de la policía de la ciudad, es los sistemas de iniciación, que ahí nosotros estamos viendo hasta ahora en lo que la investigación nos permite, hay distintos elementos. No es lo mismo el dispositivo que le arrojaron al personal nuestro en la primera intervención que los que fuimos hallando en el momento de estos allanamientos. Claro, porque, a ver, en resumen, nosotros vemos un secuestro, hay una bolsa que tiene, por ejemplo, lo que parece ser un teléfono celular, cables y demás. ¿Con una llamada ellos podían hacer explotar un objetivo? Sí, hay parte de los teléfonos que utilizaban, como son las baterías, y también transistores. Y podría ser, eso estamos, es una materia de peritación, es una materia de investigación, lo que sí creemos que, eso sí lo podemos decir, que haciendo sonar la alarma del teléfono, ahí sí podrían iniciar la reacción de un artefacto explosivo. Claro, de esa manera, entonces, ellos programan el momento, el cuándo, cuando ellos quieren, no es solamente arrojar un explosivo que explote como pueda, sino que ellos pueden hasta calcular el momento exacto. Sí, ahí lo dijo usted, o sea, sería una, en ese caso, una bomba de tiempo, ¿no? Porque ellos pueden programar el tiempo. Nosotros estamos viendo que es diferente a la anterior, la que les dije, cuando le arrojaron al personal de la brigada nuestra, cuando ahí se hizo detonar a distancia, eso era con control remoto. Sabemos que hay secretos de sumario, sabemos que todavía la investigación continúa, lo que sí trasciende y confirmado, por lo menos tenemos nosotros, que estarían relacionados al MP22 de agosto, a esa agrupación piquetera, los detenidos. Entonces, todo esto, sabemos también que no son delincuentes comunes, no es que preparaban todo esto para robar un banco. Es algo político, es algo contra las fuerzas de seguridad. También trasciende que, por ejemplo, el Departamento Central de la Federal, o la Superintendencia de Interior, tal vez eran los objetivos de estos delincuentes. ¿Qué es lo que se sabe o se puede decir? Nosotros hasta ahora, a ciencia cierta, no lo sabemos. Sabemos que esa noche estaba esta moto con apoyo, también pasando por esos objetivos que usted dijo, también por el Departamento de la Policía de la Ciudad. Así que sospechamos que podrían haber estado en condiciones de hacer un atentado, porque, de hecho, esa mochila que le arrojaron al personal policial detonó. Así que, cuando se hacen todos los seguimientos de las cámaras, tanto del CMU como del anillo digital, surgen que estas personas entraron desde Provincia de Buenos Aires, y eso dio la pauta para después seguir con la investigación. No descartamos nada, no descartamos nada. La investigación es amplia, así que se va a seguir con todo este trabajo, a ver si podemos debaratar absolutamente la totalidad. En cuanto a los detenidos, ¿qué características tienen? Por ejemplo, edades, si tienen familia, ¿a qué se dedican? Más allá de todo esto, ¿no? No, son todos mayores de edad. Uno de ellos, en el que resulta detenido ahora en los allanamientos, es una persona que ya estuvo detenido, había tomado un ministerio de Acción Social, es una persona que cumplió años de cárcel, así que es una persona peligrosa. ¿Por delitos similares a estos? Estar con armas de fuego, intimidación, extorsión, todo lo que... No tenemos delitos contra la propiedad, si bien entre los seis vehículos que hubo secuestrados, hay tres que tienen pedido de secuestro, los otros tres no, y tampoco las tres motos que hemos secuestrado hasta el momento. Así que, ¿esto tiene alguna vinculación? Nosotros lo vinculamos más con una acción terrorista que otra cosa. ¿Y cuáles son los delitos, en realidad, que en este caso ellos cometieron? Bueno, acá tenemos la tentativa de homicidio al personal policial, la intimidación pública, una serie de delitos, los más graves son estos dos que les dije. Muchas gracias, comisario. No, al contrario. Bueno, el testimonio, entonces, de Gabriel Berard, el jefe de la policía de la ciudad. Hoy, la mañana temprano, fue la presentación oficial y formal de todos estos elementos y los resultados de estos allanamientos que van a continuar, en realidad, la investigación sigue porque todavía, como decíamos nosotros, tal vez a nosotros los medios no nos llegue, en realidad, puntualmente, cuál era el objetivo de estos delincuentes. La justicia puede saberlo, sospecharlo, pero lo cierto es que todavía no está muy claro, Lore, y, pero bueno, por lo menos ya el desbaratamiento de esta banda y todo esto secuestrado y lo que llama la atención el tema de los explosivos. Bien, vamos a seguir con el caso, como vos decís, el objetivo todavía no está esclarecido y sigue siendo materia de investigación. Gracias.